En las nubes se suelen gritos, solo quédate con triste En las calles, mis alabres, de la soledad Es tiempo de la muerte, es invierno en la fábrica En las calles de esta noche, quizá no vuelvas El miedo hasta la ciudad, allá de lejos, hacia abajo Es invierno, es invierno en la vida El miedo a la mitad Es invierno en la fábrica El miedo a la mitad La muerte anuncian, las cumbres de la docencia Estoy más que nunca solo En las calles, mis alabres, de la soledad El miedo a la mitad El miedo a la mitad El miedo a la mitad Es invierno en la fábrica El miedo a la mitad El miedo a la mitad El miedo a la mitad Gracias por ver el video